Con Diego Caro, entrenador del Córdoba B, la previa del partido, ante el Ciudad de Lucena. Diego, se puede decir poco más, ¿no? Derbi, Ciudad de Lucena, equipo aspirante a prácticamente todo, estrenamos el Arcángel. Sí, la verdad que poco más se puede decir, ¿no? Motivación máxima por parte de todos, como bien dice un derbi, ante un buen equipo, bueno, pues en un buen escenario, en el mejor escenario posible. Bueno, pues yo creo que el domingo esperamos ver un buen espectáculo todo y bueno, ojalá se quede los tres puntos en Córdoba. ¿Cómo llega el equipo después de ese empate a uno ante el Ceuta B? Bien, el equipo está bien, ¿no? Está claro que vamos a ir creciendo, como hemos comentado ya en varias ocasiones. Está claro que todo el mundo quiere coger a los filiales al principio, porque saben eso, que al final los equipos van madurando, van creciendo y normalmente los filiales van de menos a más, ¿no? Por lo tanto, todos los equipos quieren enfrentarse a nosotros ahora al principio. Nosotros llegamos bien, ¿no? Con confianza, con ganas, se está trabajando bien, se está haciendo bien las cosas, los chavales están muy motivados y bueno, pues a competir el domingo, a hacer bien las cosas, competir bien y a ver si somos capaces de, bueno, pues meterle mano a un buen equipo como es Ciudad de Lucena, que es aspirante al ascenso y está claro que nos va a poner las cosas muy difíciles, ¿no? ¿Qué se puede decir del rival? ¿Por dónde se le mete mano a este equipo? Bueno, es un rival que en los últimos años, pues, ya ha hecho buenos equipos, con buenos presupuestos, aspirando a estar arriba y como digo, nos va a poner las cosas muy difíciles, ¿no? Es un equipo intenso, un equipo que presiona muy arriba y bueno, pues nosotros tenemos que estar muy bien con balón y tenemos que defender bien, ¿no? Tenemos que, las dos facetas del juego, tenemos que dominarla, el ataque y la defensa y si somos capaces de defender bien, que el otro día en Ceuta lo hicimos bastante bien, la verdad que prácticamente no nos crearon ocasiones y luego somos capaces de materializar las que tengamos, que eso sí, tuvimos ese déficit allí en Ceuta, donde tuvimos varias ocasiones claras y no las convertimos, pues yo creo que nos llevaremos el partido, si por contra no somos capaces de dominar alguna de esas dos facetas del juego, pues evidentemente sufriremos en alguno de los dos aspectos y será más difícil llevarnos el partido, ¿no? ¿Con qué baja llega el Córdoba B? Bueno, estamos a espera de ultimar la semana de entrenamiento, es cierto que el primer equipo, bueno, pues está contando con varios jugadores, han tenido cinco jugadores nuestros en el primer equipo, bueno, vamos a esperar a ver la decisión también del primer equipo, de si se llevaron un jugador o no, de, bueno, de ultimar los recuperados de ellos y, bueno, a ver si podemos contar con los máximos posibles, ¿no? Está claro que si no contamos con todos, pues también será alegría, porque alguno irá con el primer equipo, que al fin y al cabo, como hemos hablado muchas veces, somos un equipo dependiente y lo que queremos es que los máximos posibles de los que están aquí y que pronto estén en el primer equipo, por lo tanto, me da igual contar con todos, contar con algunos, porque, ya digo, lo más importante ahora mismo es que el primer equipo esté surtido de futbolistas, ¿no? Suerte. Muchas gracias.